jugamos con suplente bueno hoy pero por algo pero por algo hay un equipo titular y un equipo suplente por algo se hace referencia a eso por algo que hay un buen plantel y como dice milena si no hay un jugador hay otro y tiene la selección argentina está bien argentina por ejemplo tiene jugadores enorme categoría es lo mismo que no esté messi en la selección de argentina es igual en la selección de argentina es igual es igual no tiene suplente por más que tengas un gran plantel tus futbolistas lo que son titulares cuando no están por algo son plantel es el único que más amplio que es una super selección ok sí me haré lo mismo a ver este kífer vamos a sólo termino con eso solamente en el pleno local porque este año argentina brasil en el pleno local en la liga 1 betson no hay ningún equipo que tenga la banca que tiene sporting cristal ningún con equipos en sudamérica con esto vamos a la pausa con cambios en la alineación porque no no repitió alineación de un partido otro con cambios se llevó ocho partidos con cambios qué te quiere decir tiene un plantel pero no nunca dije que tiene para mí si hagas al trago final y escoges no pero para mí tiene mejor plantel cristal que la san martín ahora las bajas de cristal para mí son igual importantes que la de san martín son igual importantes pero pierde más a martín hacemos la pausa seguimos con más aquí en código si no acá no van a matar hacemos la pausa seguimos con más por favor